Y de verdad, Fernando, repito, te estoy hablando como que si estuviese hablando contigo o como que si tú vas a ver este video, pero ojalá que ese mensaje que vas a mandar mañana sea un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje de arrepentimiento. Yo no sé qué pretende el hermano Fernando Casanova con todo esto. Ya es de conocimiento público lo que él ha publicado en sus redes sociales, sus improperios, sus groserías, insultos hacia la figura del Papa Francisco, hacia los obispos, inclusive llegando a generalizar a todos los sacerdotes llamándolos homosexuales. Esto es algo que es muy triste, es muy grave, pero pues incluso sobrepasó la raya, como también todos ustedes saben, negando los sacramentos de la iglesia católica, pues diciendo que era un invento para manipular. Entonces hasta ese nivel ha llegado este hermano que fue tan querido y tan admirado y yo no he ocultado mi dolor porque yo era una de las personas que admiraba profundamente. Y cuando yo empecé mi proceso de conversión, pues me instruía con sus videos y con sus publicaciones. Bien, dicho esto, pues Fernando Casanova hizo una publicación nuevamente en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de ex antiguo Twitter. Les voy a dejar acá lo que escribió. Bueno, pues él estaba diciendo para todos aquellos que dicen que voy a abandonar la iglesia católica están equivocados. Acá acabemos todos y yo se los voy a explicar. Ok, de hecho dijo que lo va a hacer mañana. O sea, por eso estoy haciendo pues este video, porque él dijo que pues mañana, que esperemos hasta mañana, que él va a dar esta declaración. Por supuesto, esta publicación ya tiene más de mil me gusta. No sé si son personas que están de acuerdo con lo que él está diciendo o personas esperanzadas de que él se va a retractar. No y yo por eso quise hacer este video. No sé si Fernando lo va a ver, pero pues si esto sucede, yo pues te diría, hermano, que pues tienes la oportunidad para rectificar, porque pues todos nos hemos equivocado en la vida. Todos nos hemos caído. Todos hemos pasado por problemas, dificultades, desierto. Y pues creo que es la oportunidad y a Dios de verdad le pido que así sea. Es la oportunidad para que reactifiques, para que te arrepientas, para que tantas personas que te siguen, pues de verdad que se sientan aliviada porque un hermano que estaba equivocado, un hermano que estaba alejado, pues retomó el rumbo y está de nuevo en casa. Espero en Dios que así sea y no sea para pues seguir confundiendo aún más a las personas, porque un católico que es formado, pues mira las publicaciones que hace y por supuesto que se da cuenta que no están bien y se apartan y oran por ti, que es lo que siempre hemos pedido. Pero una persona que pues no tiene formación y pues cree que todo lo que tú digas es realmente cierto, pues yo creo que debes estar consciente que muchas personas están confundidas, porque cuando hacemos estos videos, la gente a veces comenta negativamente en contra de mi persona o en contra de cualquier persona que se atreva a decir algo de ti. Y acá nunca nos hemos metido con tu persona, o sea, nunca nos hemos metido con Fernando Casanova, sino con lo que está diciendo, con lo que está publicando y por supuesto engañando a muchas personas. Ok, entonces hay que tener cuidado qué tipo de mensaje vas a dar mañana. ¿Por qué? Porque pues tú eres libre, por supuesto, y pues ojalá te definas tu postura, si sigues en la iglesia o si no, pero pues tú estás afirmando que sigues dentro y que cabemos todos. Por supuesto que cabemos todos, pero todos aquellos que amemos a la iglesia, todos aquellos que cumplamos, por supuesto, los mandamientos que creamos fielmente en el magisterio de la iglesia, en los sacramentos, en los dogmas, porque si no, no somos parte de la iglesia. O sea, si tú no crees lo que cree la iglesia, entonces pues no somos parte de la iglesia. Y mucha gente dirá, porque ese es el argumento de las personas, pero por qué le hacen esto a tal sacerdote, por ejemplo, como al padre Rabasi, que le envío muchos saludos y bendiciones y oraciones. ¿Por qué le hacen esto al padre Rabasi? ¿Por qué van y ahora persiguen al padre, al predicador Fernando Casanova? Son dos cosas totalmente diferentes, porque, por ejemplo, el padre Rabasi no ha cometido ninguna herejía, ninguna falta eclesial, absolutamente nada. Y es un tema como político, ¿no? Pero eso es para otra, para otro video. Pero entonces la gente dice, pero por qué el cura que apoya al lobby LGTB no le dicen nada? ¿Pero por qué el obispo? Sabemos que hay cosas que están muy mal dentro de la iglesia o personas que forman parte de la iglesia, pero eso no nos da a nosotros el derecho de también hacer las cosas mal, porque entonces estamos criticando a alguien que hace las cosas mal, pero entonces porque lo hacen los demás mal y forman parte de la iglesia, o sea, están dentro, o sea, como dice él, cabemos todo, pues quién sabe qué les deparará el futuro a esas personas, ¿verdad? Pero entonces porque alguien haga las cosas mal, yo no las voy a hacer mal. Yo tengo que buscar la manera de ser correcto, de cumplir la palabra. Y más si tengo la responsabilidad de que me ven millones de personas todos los meses. Entonces es acá donde tenemos que tener mucho cuidado. Y de verdad, Fernando, repito, te estoy hablando como que si estuviese hablando contigo o como que si tú vas a ver este video, pero ojalá que ese mensaje que vas a mandar mañana sea un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje de arrepentimiento, y no seguir engañando y metiendo cizaña y dividiendo. Porque tú como teólogo, como persona que sabe realmente la palabra de Dios, yo soy un neófito en este tema, pero tú que realmente eres una persona preparada, pues tú sabes qué es lo que ocurre con el que divide, con el que genera polémica y conflicto. La misma palabra de Dios también es clara en ese sentido. Entonces, de verdad, yo como un seguidor de tu contenido, de tu testimonio que se lo recomendaba a tantos amigos protestantes, seré uno que mañana estará esperando, pues, un mensaje, como digo, de paz y de reconciliación. Y les pido a todas las personas que están viendo este video, que también oren por el hermano Fernando, y que así sea, y que mañana, pues, sea un nuevo comienzo, como todos los hemos tenido. Y digamos, bienvenido a casa nuevamente. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi, Señor.